bueno mi gente como están ustedes te habla tu amigo alfredo bañez el doble a y esta vez te vengo a decir que tenía muchos días ausentes de lo que el internet de los vídeos sólo que pasa es que ahorita no tengo computadora mi gente pero próximamente estaremos trabajando para conseguir una computadora nueva para seguir los vídeos y bueno nada tenemos ya desde las 8 de la mañana que salimos son aproximadamente las 3 de la tarde y bueno les queremos decir que el día de hoy está bien duro tan duro tan duro que se ha vendido poca cosa mi gente pero gracias a dios si se ha logrado con vender algo ahí está la mercancía que se vende tijeras cargadores audífonos peines cepillo de dientes una broma para teléfono y alguna cosa mi gente bueno de mi parte hemos vendido poquita cosita no voy a aprovechar este vídeo completo para mostrarle algunas de las moneditas de aquí de brasil esta es de 10 centavos 10 centavos 10 centavos 10 centavitos 10 centavos por un lado y 5 centavos por otro lado la broma está bien dura mi gente pero bueno aquí estamos 5 centavos para trabajar cinco centavos 5 centavos no me alcanza para comprar un yismo y gente y es un helado no se ve bien la imagen pero buscaremos la manera que se va bien algún día tenemos una moneda de un rial un realito está bien aquí un real la otra manera está aquí bueno mi gente así estamos yo no tenemos muchos billetes estamos solamente venimos a pasar para demostrarle al canal que que estamos trabajando no estamos quedados ni estamos dormidos solo son billetes de dos reales dos realitos no es mucho señores no vayan a pensar que ese es muy dineral tenemos de cinco real cinco reales cinco reales de diez reales de ahí no vamos a pasar más porque no hay más venta diez reales por el momento no tenemos más venta y diez reales sí bueno nada y aquí estoy con mi amigo ramo martínez ramo martínez dile algo a la gente que nos están viendo que está ahí en venezuela pensando que estamos en la vida buena y que estamos millonarios con el dinero que tenemos muestra la idea de la cruda realidad oye mi gente aquí estamos en Boa Vista estamos en Caranar calle Poca Faria estamos reposando un rato después que hemos comido ya en Andes mi negocio verdad que soy un empresario muy exitoso como piensan en Venezuela y es verdad pueden ver pueden ver si tengo bastante mercancía tengo mucha plata pero que pagar mi gente aquí estamos luchando con luchas dificultades le digo que los quiero mucho piensen las cosas antes de venir si recuerdan que si maduro lo hace molestar porque le aumenta el sueldo verdad y aumenta las cosas y no le alcanza piensalo bien que mejor es que se queden por allá comiense una sardinita un pollito cada mes un pedacito porque si allá nada más te preocupa la comida que te va a preocupar es todo comida, alquiler, medicina, el gas, el gas son 40 reais mi gente y la más pequeña, epa la más pequeñita son una bombona grande Ramón de 5 kilos mi gente 5 kilos de gas vale 40 reais y 40 reais en Venezuela son 600 mil bolidas oyeron? entonces piensenlo bien 40 reais no se lo gana todo el mundo verdad? uno lo veo 350, 400 350 mi gente ve lo que yo he hecho para los que dicen que soy millonario porque yo tengo bastante amistad aquí en Boavista y dicen Ramón es millonario es un billerre pero quiero decirles lo que yo he hecho en todo el día vea mi gente vea 30 reais más 24 cuántos serían? 54 reais mi gente que es nada? no es nada menino mayor poco plata tu estarás sacando la cuenta el cambio es de 15 reais a 15 mil bolidas cada real tú sacas la cuenta mi Ramón es millonario tiene 750 mil bolidas en Venezuela que es casi dos suerdos de los dos suerdos mensuales de lo que cobre el venezolano pero no es fácil de aquí yo tengo que pagar y comprar porque todo no es porque si me lo como todo ya era hay otra cosa que iba a tocar ese punto tiene 50 y cuantos Ramón? 54 reais 54 señores presten atención tiene 54 va a gastar a comprar de nuevo la mercancía le va a quedar como 10 real 10 real de ganancias donde se cree que se va a quedar la mitad y nada es duro yo así que a la gente que quieren venir por favor si van a venir con dinero vengan vengan bien preparados porque sin dinero va a estar dura la broma mi gente es mi gente es aquí como yo tengo bastante amigos aquí en Boavista en Roraima quiero decirle que los motiva a trabajar no diga que Boavista no presta si presta Boavista porque si no prestar a Boavista tu no viviera aquí no diga que no hay trabajo porque si hay trabajo flojo empieza a trabajar venda gin gin, cheruburgin es un helado como un chupi chupi un pompeye que uno conoce en Venezuela y el cheruburde que es el cheruburde? el cheruburde es compuesto es compuesto compuesto con que? aliño aliño pues trabaja y vendan aliño este pueden salir vender bombon torta cualquier cosa se vende venda lata recuja lata también da platica el quilo de la tata 250 no? si a 250 centavos no es que 250 centavos vende me cayu merei recoja que cayu es venezuela es que? merei no? merei si eso también da plata todo da plata no dejes que la flojera lo consuma mi amigo aquí en Boavista que ganas de las cosas gozonarios bonsui regala bastante cosas también da la tarjeta de higiene la tarjeta de comida una bendición pero no espere como un sinvergüenza perdón sinvergüenza en su casa esperando que le caigan las cosas del cielo porque no le van a caer recuerda que su amigo santiago le dice que su fe sin obra es muerta dios le bendiga bueno gente ya tu sabes gracias por habernos acompañado en este video bueno a nuestro amigo ramo martínez señores me deje crecer la barba porque creo que me voy a doblar los bigotes hacia arriba así y la barba te gemela como un samurái no? bueno mi gente cuando vengan para en Boavista llámenme que aquí tengo mercancía para usted comprar audífonos a domicilio baños mentores no le enseñe la mercancía completa mentores sebo de carneiro yo así que mi gente saludo a Hungría a Raúl que están aquí en Boavista Hungría es un brasilero que es sinvergüenza de más él me conoce saludo a Balú a Isaí el compañero saludo a Chiago a Santiago saludo a a Canoa David mi amigo el morenito allá que también está siempre está pidiendo los videos síganse suscribiendo al canal para tu sabes mi gente para seguir en el trabajo saludo a la gente que está en Colombia saludo a mi amigo y a mi primo también Daniel Farfán saludo a mi hermano Daniel Áñez que está allí en Carupano saludo a Samuel Uga saludo a Samuel Uga y a Jesús Uga los hermanos a Eliazar Uga también a toda esa gente allá de Carupano a toda la gente de Lirio a Guardo a Juancho a toda esa gente que nos están viendo desde lejos mi gente así que Ramón despedimos chao mi gente cuídense Alfredo Añez LAA Alfredo Añez LAA